del año, pues muy contentos y muy agradecidos porque usted está sintonizando el cafecito de la mañana porque nos da cabida ahí en su hogar en su lugar de trabajo, donde quiera que nos esté viendo, a lo mejor en esos momentos pues lamentablemente usted está hospitalizado, hospitalizada pero deseamos que se recupere pronto y está viendo el cafecito de la mañana se está relajando con nosotros, se está divirtiendo pues muchas gracias, donde quiera, donde quiera en cualquier lugar donde usted esté viendo este programa, bueno, sabe que lo hacemos con todo el cariño y con todo el gusto y esperamos, bueno, pues que usted se divierta junto con nosotros que la pase bien, que se relaje que se desestrese, que se olvide un poquito de los problemas que tiene cotidianamente, a lo mejor usted en estos momentos le está pasando un poquito mal de salud o a lo mejor usted le está pasando un poquito mal, problemas que tenga en su casa económicos, muchos problemas que pueden venir o llegar a nuestra vida, el chiste es sacarlos adelante y siempre con la mejor actitud del mundo con una sonrisa, muchas veces no podemos tener la sonrisa así en la cara todo el día pero bueno, pues un ratito que usted se desestrese junto con nosotros que lo hagamos reír, que lo hagamos olvidar un poquito de ese problema que tiene en estos momentos bueno, pues eso, créanos, es el mejor pago que podemos tener aquí en el cafecito de la mañana porque ese es el chiste de este programa bueno, pues darle a usted el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento y que se olvide, que se relaje un poquito de ese estrés y yo en estos momentos quiero darle la bienvenida porque tengo una invitada especial esta mañana nos acompaña a ver, le voy a hablar a ver si viene rápido Pérez ¡Linda! ¡Sí! ¡Pasí! ¡Hola, mi ángelandra! ¡Hermosa! Miren, aquí le traigo un invitadazo especial ¡Mira nada más! ¡Qué bellísima! Oye, qué bonito se siente estar con Wally ¿Cómo estás, Shabala? ¡Mua! ¡Mua! Muy bien, gracias ¡Muah! 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 Todavía el striptease todavía no a ver Es que, ¿qué crees? ¿Qué creo? Que le puse una pastillita para dormir a Pepito Vascosa Se te pasó la mano Porque, ¿qué crees? ¿Yo no crees que me quería quedar con su lugar? ¡No! ¡No, no, no! No crean que yo quería quedarme sola en este programa ¿Verdad que no, chicos? ¡No! No crean que yo quiero ser la dueña de este cafecito de la mañana ¿Verdad que no, chicos? Y es por eso que en vez de una pastillita para dormir a Pepe le puse 10 ¡Ah! No voy a confiar en nada en lo que tú me frescas pero si la no voy a hacer que a mí me pongas un purgante o algo así Y te traigo una bebida especialmente para ti, baby No, pues No tiene nada más que un piquetín No, yo creo que así Mira, con mi puro licuadito del día de hoy estoy bien porque no vaya a ser no vaya a ser que traiga truco el cafecito Truco, truco, ¿cómo es eso? Truco, truco, truco Oye, ¿cómo está nuestra gente? Bonita, preciosa Yo estoy más que contenta de estar aquí contigo, mi Ale en tu programa tan maravilloso el cafecito de la mañana Oye, mi Ale pero es que déjame decirte ojalá y Pepe no despierte en una semana para estar aquí comiendo el programa contigo porque qué payasa me siento, miren me siento la citlales de San José Mira Ay, la citlales para no extrañarla, ¿verdad? Qué bonita, qué preciosa Para no extrañarla tanto Exactamente, chavala Oye, a ver, una foto Dómenos una foto, chavos así del recuerdo Qué payasas, ¿verdad? Oye, bueno, déjame decirte ¿qué tenemos el día de hoy, mi Ale? Bueno, pues tenemos muchas cosas pero ¿quiere verlo usted ahí en casita? Vamos a verlo Gracias por acompañarnos hoy lunes primero de junio Nuestras sugerencias que se quede viendo nuestro programa Para arrancar le presentaremos un tema muy especial y de estreno con Amanda Miguel y su éxito ¡Vaya pedazo de rey! Estar al tanto de lo que ocurre en el medio del espectáculo Las redes sociales y todo nuestro entorno es lo de hoy Hágalo junto con nosotros en las notas del día Los jugos naturales los licuados deliciosos y mucho más le prepararemos en el segmento de la jugoterapia Conozca los valores nutrimentales en los alimentos y la nutrióloga Araceli Berumen le dirá más sobre este tema ¡No se lo pierda! Y en el estudio estará con nosotros el grupo Tu Primera Vez presentando su nuevo estilo musical Y si usted quiere tener un cuerpo perfecto entonces siga las rutinas de ejercicio con el experto Ricardo Villegas La risa es la mejor medicina para el alma y para reírnos el día de hoy estará la Pérez Gilda con el lunes de reto en nuestro programa ¡No se lo pierda! Y para finalizar el programa de hoy le tendremos música de Marco Antonio Solís y su éxito ¡Si te pudiera mentir! A veces creo oír que me necesitan y alguna que otra vez siento tu mirar Ya lo sabe de 9 a 11 no se mueva de su televisor es lunes y con mucho ánimo inicie esta semana ¡Muy buenos días! Muy bien ¿Qué te parece Pérez Gilda? Es un poquito lo que vamos a tener el día de hoy aquí en el cafecito me fascina lo que vamos a tener en tu programazo debería ser Carolina con Alejandra en su cocina ¡Ah! No, no es cierto Pérez Gilda Pérez Gilda con Alejandra en su cocina Un saludo a Carito donde quieras que se encuentre Carito hermosa Saludos Dime Y algo bien importante y que padrísimo la frase porque nos encanta motivarlos y es por eso que tú les vas a dar una frase el día de hoy ¿verdad payasá? Efectivamente tenemos la frase fíjate vamos a arrancar semana y vamos a arrancar mes entonces que bueno que fuera con una frase positiva Y luego que es la primera de la junia La primera de la junia De junio Exactamente No necesitas ser perfecto con no equivocarte basta Esta frase es de María Félix que fue la más destacada actriz mexicana reconocida mundialmente por su deslumbrante belleza enorme inteligencia y fuerte temperamento Oye me gusta pero pues no tanto porque pues todos nos podemos equivocar ¿A poco no? Alguna vez el cito es ya no volverte a equivocar con lo mismo Yo no soy tu chavala yo no me equivoco yo sí soy perfecta Tú eres perfecta Yo estoy como la doña Yo nunca fui fea ¡Qué bonita! Oye la doña qué estilazo tenía ¿verdad mi Ale? Sí, eso sí Qué estilazo para la vestimenta para el glamour para la pasión toda esa forma tan maravillosa de expresarse me encantaba la doña ¿verdad? La doña María Félix efectivamente pues muy buena frase para arrancar esta semana y este mes Exactamente mi Ale Y bueno pues ya estamos listos en estos momentos para darle la bienvenida A ver tú empiezas Yo me siento de repente como cuando Tú cruza la pierna no importa Mejor así cerradita porque como que me veo muy raro Muy rara Muy rara Perdón Oye pues ahora sí vamos a aplicarla de Pepito vamos a aprovechar que no está y vamos a hacerle bullying al Pepino y ahora sí con cafecito hermano le decimos buenos días ¡Gracias! 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 Que sonrientes chavala no se aguanta un tuito mi gasto Pepino Oye que bárbara y el día de hoy es algo muy importante señoras y señores porque si usted está celebrando su santo no se pierda lo que viene a continuación porque vamos a regalarle como diríamos aquí en el programa un Chupiril Hours déjame decirte yo hoy a mi amigo José Lem hoy es su santo y ya le di su respectivo Chupirul porque él es José Pánfilo Lem Muy bien felicidades Josécito y no te digo todo lo que le di aparte del Chupirul ¿verdad? Pánfilo segundo Justino y Gracia mira es como tú y yo damos las gracias damos las gracias a todo lo que nos ven en este momento son las que están cumpliendo su santo oral Justino Damas que está allá arriba o como Justino Aarón Damas es cierto oye nuestra Swisher también se llama Gabriela Segundo Carabeo Segundo o Segunda es que su nombre es de su nombre es de hombre por eso oye pues muy bien muchas felicidades a todas las personas que están celebrando su santo y que exijan ¿verdad? mire yo yo sé que tú ayer payasa Justin Bieber tú ayer payasa cumpliste los 18 no te aguantas con tu quincearaña ¿verdad? ¿Cómo te la pasaste payasa? Ay muy bien muchas gracias muy divertida fíjate que pues tuvimos la oportunidad quiero aprovechar porque el día de ayer nos la pasamos muy padre ahí en este en el espectáculo en la función especial que Roncalio Nice opreció al cafecito de la mañana y bueno pues desde ahí empezamos un poquito con todo el calor ¿verdad? con todo el calor de la gente ahí que se reunió ¿cuántas personas aproximadamente fuimos? oye casi mira tengo entendido si no me equivoco que el Roncalio Nice es para dos mil personas y yo vi poquito más de la mitad sí como unas mil doscientas personas estamos ahí unas mil ochocientos noventa y nueve vamos a ponerle así ¿verdad? muy bien oye vamos a pedirle a nuestro querido mi esposo Marco Polito Polito deja de estar viendo el teléfono y ponme las imágenes no seas flojito ándale oye porque déjame decirte las imágenes que vamos a ver a continuación en unos segundos más están padrísimos porque los elefantes los tigres ah no verdad esos otros me equivoqué este es un espectáculo sobre hielo y la verdad es que de la mejor calidad bueno pues ahí en Roncalio Nice lo pueden encontrar todavía quedan unos poquitos días ¿verdad? poquitos días en los que estaremos bueno disfrutando de este espectáculo exactamente fíjate que esta es yo creo que ya la última semana porque hay que aprovechar señora pocas veces tenemos en nuestra ciudad espectáculos de primer mundo y Roncalio Nice vamos a dar un aplauso chicos porque que bárbaro padrísimo el show de luz es espectacular mira ahí cuando estaba llegando la gente oye déjame decirte se hizo ahí un espectáculo padrísimo porque yo la verdad no pensé mira ahí el hueguín que payaso el hueguín mira con su hijo con nuestro hijo que no es de él no es de él el niño no mal lo mantiene ya estás tú mira bien atenta disfrutando el espectáculo hours porque que bárbaro fíjate y la gente bien contenta mira ahí todos comiendo palomitas ay que bárbaro y boncita mira y boncita ni respira y mira y el espectáculo principal que es let it go let it go de Frozen ¿te gustó mi Ale? la verdad es que sí es un espectáculo el de Frozen por ejemplo es un poquito más dirigido a pues a los pequeños y a las pequeñas y te das cuenta porque en el momento en el que sale pues todas las chiquillas empiezan a cantar las canciones de Frozen mira que atentos están ellos que bárbaros pero también hay números hay números que son bueno pues para toda la familia incluidos el de Frozen por ejemplo cuando se presentó el número del fantasma de la ópera muy impresionante también los patinadores el inglés y la chica de Argentina que hacen esos duetos que uy espectaculares la verdad no mi Ale yo ahí sí quiero que hagamos una pausa por Fabiores porque que cosa más maravillosa señores anda ¿de dónde es? Inglaterra que bárbaro hay una inglesa ahí haciendo un show performance padrísimo espectacular que tiene unos bíceps que tiene unos tríceps unos quintíceps sextíceps octisíceps que bárbaro una cinturita unas pompotas que cosa más maravillosa mi Ale yo no estaba ahí con ustedes sentada porque obviamente yo estaba atrás en la parte de atrás por